El inesperado anuncio de la retirada de Llegar Piqué, que dejó sorprendido al barcelonismo y al mundo del fútbol, hace que el actual capitán blaugrana Sergio Busquets se convierta en el único superviviente del Barça de Pep Guardiola, de aquel equipo que conquistó el primer triplete y único sextete de la historia de la centenaria entidad barcelonista. Hoy su entrenador Xavi Hernández ha querido alabar la figura de Piqué y afirma que ha sido una decisión personal motivada por las circunstancias. Ha sido un buen compañero, ha sido un buen capitán desde que estoy yo aquí en el equipo, así que nada que reprocharle, simplemente que hay una cuestión futbolística, que tengo que tomar decisiones y que al final ha sido esto, solo esto. No ha sido para nada personal, ha sido únicamente futbolístico. Mañana contra la Almería a las 9 de la noche será su último partido en el Camp Nou. Piqué, que se movió por el Camp Nou como si fuera un directivo en su emotivo vídeo de despedida, miró al palco asegurando que algún día volverá.